Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos Como en serio espero que se me bastan de bien Yo no les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos estaremos aquí en un nuevo video Y les quiero comentar Bastantes cositas chicos Quiero aclarar bastantes cosas que la verdad están pasando Chicos ahorita en mis comentarios Y también en Twitter en Facebook La verdad pasa mucho en Facebook chicos Y pues nada el día de hoy les pongo trayendo Algo que muchos suscriptores me estuvieron enviando Me quieren trolear hay un montón de cosas chicos Pero bueno quiero avisarles de todo esto Y pues la verdad se va a hacer algo bastante curioso Porque yo realmente no conocía esto Pero bueno chicos está épico Pero bueno chicos a toda la gente que esté por acá chicos No olviden dejar su like si están viendo este video chicos Dejen su like y si yo veo que hay un montón de likes chicos Yo voy a traer algo oculto que tengo ahí de Minecraft Edition Que tal vez les vaya a gustar bastante Dejen su like y suscríbanse para que no se pierdan las próximas actualizaciones Y novedades de Minecraft Edition Igual que también al suscribirte formos parte de esta increíble familia Hashtag AndroidArny en el chat Y pues les quiero comentar chicos De que muchos suscriptores me quieren trolear chicos La verdad es una tremenda locura chicos ¿Por qué? Porque me están enviando fotos de videos coloridos en Minecraft Edition Videos de colores Videos de videos, videos Y muchas cosas nuevas que no están agregadas en Minecraft Edition Y me trolearán Dice Android ya salió la 2.0 Y yo WTF ya salió la 2.0 Y me voy a descargarla Y no está Y pues ya La verdad es de que estoy Estoy quedándome loco chicos Porque realmente Intento entrar Y a cada rato estoy en la Play Store realmente chicos Pero bueno Lo que pasaba chicos Es que me estaban mandando a este juego chicos Muchos de suscriptores me estaban enviando como tipo capturas Eh No sé si con qué Pero realmente se parecía mucho a Minecraft Edition Y este juego es una copia se puede decir de Minecraft Edition Y vas a decir Android ¿Cómo que es una copia? ¿Cómo que es una copia? Pues claro que sí es una copia Miren o sea La verdad es que es una tremenda locura Yo cuando encontré este juego chicos La verdad me sorprendí Porque uno de los suscriptores Dijo Android no te creas Watch este video Y watch este video Watch este Este juego WTF Tiene esta publicidad Donde publicidad este juego Pero bueno chicos Como les digo Me pasaron este juego chicos Es muy similar a Minecraft Edition Incluso chicos Este juego Muchos suscriptores me estaban pasando Fotos de los videos de colores Este juego si tiene los videos de colores Exactamente Se puede decir que es una copia de Minecraft Una copia la cual Tiene la textura incluida Se puede decir chicos Como pueden ver O sea la verdad es una tremenda locura Miren o sea Miren esto O sea miren esto La verdad es una tremenda locura Chicos de que juegos así O sea la verdad es que Muchos suscriptores me estaban mandando fotos De esto Y la verdad es que Hay un montón de cosas En este juego Que tienen muy parecidas A las próximas actualizaciones La cual es la 2.0 En la cual Pues ya saben que Las próximas actualizaciones Chicos cosas así Van a estar saliendo Pues las nuevas actualizaciones Pero principalmente chicos Muchos suscriptores Incluso también lo que hago Con este video chicos Para que no les los trolean a ustedes Porque yo sé que ustedes tienen amigos trolls O primos trolls O no sé Pero ustedes son trolls Tal vez Tal vez Porque hay muchos suscriptores trolls Pero como les digo chicos Esto lo hago para que no se los trolean tan fácil Porque realmente O sea si le tomo foto Pongo esto aquí chicos Y le tomo foto así de lejito La verdad es que No logras distinguir Porque los suscriptores Como que le recortan No sé Pero realmente A cada rato estaba entrando La play store Android ya salió la 2.0 Yo como What the fuck Como que salió la 2.0 Pero bueno chicos Como les digo Es lo que me estaba pasando chicos Realmente Dejen su like chicos Por esa troleada épica Que me estaban haciendo Mis suscriptores Chicos no sean troll Por favor Chicos no sean troll Realmente chicos A cada rato Ando entrando a la play store Para tratar de lo que estoy diciendo Buscar la nueva actualización Porque cada rato Me están diciendo Android ya se que salió Una nueva actualización Y yo como que salió Una nueva actualización Y pum 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 Me voy a la play store Para ver si se ha salido Y no ha salido Pero bueno chicos Como les digo Ahorita Pues la verdad es que No sé ya ni quien creer O sea yo siempre estoy entrando A la play store Voy a quedar loco Pero bueno chicos Como les digo Espero que les haya gustado Este video Básicamente les quería contar Esta pequeña historia Y pues también les quería comentar Chicos de que no olviden Suscribirse A toda la gente Que no esté suscrita Chicos suscríbanse De que se vienen cosas Bastante épicas a Minecraft Edition Ya saben que aquí Vamos a estar subiendo Todas las novedades Y todo eso Así que chicos No olviden suscribirse Aquí ven la campanita Que es muy importante Y pues ya saben chicos Gracias por estar viendo el video Dejen su like chicos Y pues si yo veo Un montón de apoyo Como les digo Les voy a traer un video Bastante épico Y pues nada chicos Muchas gracias por estar viendo Este video Ya saben que los quiero mucho Muchos trolls Pero bueno Somos felices Y pues los queremos Unos a otro Así que traigle Y pues nada Ahora si me despido Que soy yo Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Des clic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pokedation